El subpresidente Iván Duque estuvo en una entrevista el fin de semana en la revista Semana con Vicky Dávila y salió con unas perlitas bastante curiosas, la primera es que aseguró que había que revisar la reelección no consecutiva de presidencia es decir que un presidente sale del cargo, pasa otro cargo, pasa a otro presidente y se puede volver a lanzar a la presidencia dice Duque que eso hay que revisarlo y lo tira ahí como para que empiece el debate sobre ese tema y para empezar a meterle en la gente el tema de una reelección presidencial y después dicen no, es una simple idea que tengo pero en estos momentos no es un debate que debamos dar entonces ¿por qué lo menciona? Simplemente porque quiere empezar a tramullar, a meter ese tema en el debate público, en la agenda política del país porque pueden estar planeando algo, no aseguro nada porque no se sabe nada con esta gente pero pueden estar planeando algo con este tema de la reelección presidencial que podría llevar a que personajes como Álvaro Uribe lleguen otra vez a la presidencia o por lo menos se lancen a la presidencia de la república y puede ser un objetivo que tienen estos personajes porque a mí me parece muy raro que en una entrevista en medio del tema de las vacunas que supuestamente ya consiguieron supuestamente 40 millones de dosis para implementar o para ponerle a los colombianos en los próximos meses en medio de todo eso de temas más importantes sale con algo que nadie había hablado que no está en el debate, que no está en la agenda política del país lo menciona como tirando un pescadito en el agua para dejarlo flotando ahí en el lugar a ver qué pasa, a ver qué dice la gente sí me pareció muy curioso y quiero que lo escuchemos porque pueden estar preparando algo, puede que sí, puede que no yo fui defensor de la reelección y siempre he sido defensor del esquema de reelección pero ¿qué veo yo también? cuando se dieron las reelecciones en Colombia la constitución de nuestro país no se adecuó a la figura de la reelección se introdujo la figura de la reelección en una constitución diseñada para gobiernos sin reelección entonces yo creo que eso también trajo traumatismos de carácter institucional que de pronto no le convinieron al país yo ya no entro en esa discusión yo estoy cumpliendo con mi deber y como digo, vamos a gobernar cuatro años vamos a trabajar el doble ¿pero le hubiera gustado ocho o no? no, es que más de si me hubiera gustado o no digamos si la reelección estuviera en firme seguramente yo diría bueno, vamos a seguir defendiendo la continuidad de las ejecutorias pero no está ahí ya la discusión no vale la pena abrirla ¿qué me interesa a mí? seguir cumpliendo el plan de gobierno en lo que nos queda o sea, la reelección ya está por fuera de su órbita porque ya existe Colombia esa no es la discusión en este momento en el país ahora, claramente, y lo voy a decir más allá de Iván Duque porque yo termino mi gobierno en agosto del 22 a mí me parece que sí hay algo que no guarda sentido los alcaldes de Colombia pueden ser reelegidos indefinidamente en periodos no consecutivos los gobernadores de Colombia pueden ser reelegidos indefinidamente en periodos no consecutivos los concejales, los diputados, los congresistas todos pueden ser reelegidos menos el presidente entonces la única figura que no tiene reelección es el presidente y yo creo que de pronto volver a esa figura que se tenía en la constitución del 86 donde puede haber reelección no consecutiva pues es algo que de pronto en algún momento vale la pena revisar ¿por qué? porque le da continuidad también a los liderazgos y le da continuidad también a la ejecutoria de políticas públicas pero ni estoy en eso ni estoy promoviendo me parece muy curioso porque le preguntan sobre eso y por acá en una parte Vicky Dávila ya le dice listo, no está en su agenda y prácticamente va a pasar como ahí va a pasar a otro tema y Duque en lugar de decir no, no está en mi agenda no vale la pena debatir sobre eso entra interrumpe a Vicky y entra a justificar una posible reelección presidencial no consecutiva diciendo que los mandatarios locales lo pueden hacer etcétera tratando de justificar el hecho de que esto se incluya en la constitución política me parece sumamente curioso y de tener mucho cuidado en lo que pueden estar preparando lo que pueden estar pensando porque en un momento de esto ¿por qué Duque sale con eso y justificando una reelección presidencial? o sea ¿cuál es el sentido? el único sentido que le encuentro es que pueden estar preparando algo de cara a unas próximas elecciones presidenciales en donde un personaje como Uribe pueda presentarse otra vez a las elecciones y pueda ganar o busquen ganar esas elecciones presidenciales y ponernos otra vez a Uribe eso es lo único que le encuentro pero puede pasar puede que no todavía no hay algo concreto como para decir esto lo están haciendo y lo van a hacer buscando que Uribe sea reelegido pero me pareció curioso esto que dice Iván Duque también salió con esto sobre si estaba distanciado o no de Álvaro Uribe acá ya hemos hablado en diferentes videos qué es lo que está pasando con esta gente que realmente no están distanciados lo que están buscando es intentar como diferenciarse entre ellos entre el centro democrático y el gobierno de Duque como para distanciarse ante los ojos de los colombianos pero por debajo por detrás siguen en las mismas manipulando y haciendo todo tipo de estrategias desde el gobierno y el congreso pero de cara a los ojos se van a distanciar para poder hacer campaña en el 2022 pero escuchémoslo varias cosas pasaron en política cuando yo estudié en la presidencia entonces primero decían que era que cualquiera que fuera el candidato iba a ser el títere de Uribe después que estábamos marcando distancias después que estábamos muy peleando no nosotros tenemos una relación fraterna de amistad de aprecio y de respeto eso es lo que dice este señor tratando como de manejar el tema porque yo les he dicho en diferentes videos lo que están haciendo desde el uribismo con Iván Duque con Uribe con personajes como Paloma Valencia es que están tratando de manejar una campaña para el 2022 que es distanciarse ante los medios ante los ojos de los colombianos porque necesitan decir bueno nosotros lo vamos a hacer distinto al gobierno de Duque y para que no les digan es que ustedes pusieron a Duque ahí y están apoyando a Iván Duque para que no les digan eso ellos están diciendo no nosotros nos distanciamos porque tenemos diferencias con Iván Duque porque está haciendo las cosas mal o porque no las hizo como nosotros queríamos por eso Álvaro Uribe está presentando o presentó un proyecto de ley porque ya salió del congreso lo dejó allá para reducir la jornada laboral habla sobre el tema de la destrucción de la JEP todo eso está en contra Iván Duque y así lo han manifestado y se lo han dicho a los medios han dicho que están en contra en ese tipo de cosas Paloma Valencia también salió a decir que Duque no los tenía en cuenta que Duque que este gobierno pues prácticamente no era un gobierno del centro democrático porque el centro democrático no estaba no estaba siendo tenido en cuenta para las decisiones contundentes de este gobierno todo eso lo están diciendo como estrategia para distanciarse ante los medios pero por detrás siempre es la misma vaina y Duque salió a decir que él tenía la mejor opinión de Tomás Uribe porque ya están empezando a posicionar a este hijo de Álvaro Uribe como un posible candidato presidencial necesitan posicionarlo necesitan mostrarlo como un presidenciable como una persona que puede manejar este país y Duque sale también a hablar sobre él y a decir que tiene una buena opinión y que pues prácticamente que puede ser el candidato del uribismo para las elecciones presidenciales el presidente no entregó mayores detalles de una posible aspiración de Uribe porque legalmente no puede intervenir en política y seguramente despertaría la furia de la oposición que lo señalaría de favoritismos ¿qué opinión tengo yo de él? la mejor opinión respondió lo que sí destacó el jefe de estado es que Tomás tiene muy buena formación con un buen sentimiento de aproximación al ciudadano y mucho carisma compartimos con él gustos de lectura y temas relacionados con emprendimiento para mí siempre es muy enriquecedor conversar con él la participación de personas que tengan voluntad de aportar en el país siempre va a beneficiar ojalá sigan saliendo liderazgos emergentes en el país y también de nuevas generaciones porque yo creo que eso a Colombia le sirve ya están como les digo intentando posicionar a Tomás Uribe hasta desde presidencia esto todo obedece a las estrategias de estos uribistas que yo sí digo hay que tenerles mucho cuidado porque ellos empiezan a manejar toda una manipulación y estrategia desde hoy en día y desde mucho antes para en el 2022 saber cómo dirigirse cómo hablar cuál mensaje llevar a diferentes comunidades a diferentes sectores a los jóvenes a los mayores todo eso porque lo han venido preparando desde mucho antes y eso es lo que diferencia al uribismo de los sectores alternativos que son unos zorros políticos que saben cómo manipular cómo manejar toda esa tendencia política y los discursos y los mensajes y empiezan a distanciarse o a acercarse y dependiendo de todo lo que saben hacer pues de esa manera manipulan en las elecciones presidenciales y al congreso y en las locales por eso hay que tenerles mucho cuidado no comerles cuento de todo lo que dicen y todo lo que hacen colombianos hasta acá este video gracias por vernos vemos en la próxima adiós gracias por vernos